muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de technotronic hoy os traigo una máquina por siempre una máquina caladora a baterías que no no valen absolutamente para nada la verdad que estéticamente es muy bonita funciona pero cuando te pones a trabajar con ella resulta que duran 20 30 segundos las baterías y por qué duran 20 o 30 segundos las baterías pues quedados conmigo y voy a explicarlo comenzamos bien mira estas son las baterías que nos trae esta máquina son baterías de 20 voltios de litio y de 2 amperios según el vendedor vale pues así como muchas otras marcas os puedo aconsejar y recomendar esta no porque cuando se le hace unos 3 de descarga a la batería batería que previamente he desmontado la carcasa que la tengo pues por aquí ya la podéis ver es monta una batería de las dos que nos trae y he cogido una celda de y le he puesto en el cargador cargador que podéis ver aquí que nos marca que está a tope a 4 con 17 y la capacidad de esa celda tiene mil 296 miliamperios cuando realmente nos debería de dar dos amperios por cada celda vale os voy a enseñar voy a demostrar ahora vamos a quitar esto de por aquí ya que la celda la he cargado se ha cargado haciéndole un test vale os muestro las celdas pues que aparte que son pues celdas que son chinas y que son pues una dudosísima calidad pero muy dudosa calidad bueno el motivo por el cual voy a retirar nuestro de aquí el motivo por el cual la máquina se nos apaga cuando metemos la batería la batería nos marca aquí como podéis ver que está cargada a tope y nosotros si le metemos la batería a la máquina nos va a funcionar al principio perfectamente no os asustéis con el ruido ya está ya se ha parado se ha parado sola fijaos lo vuelvo a dar mantengo el pulsador activo vuelvo a dar ya no va dura como unos segundos y se apaga y la batería está cao suelto el gatillo damos batería a tope pero qué pasa que le volvemos a dar al gatillo y en unos segundos se nos apaga porque muy sencillo chicos muy sencillo yo ya me he dado cuenta cuando he abierto esta batería de aquí yo ya me he dado cuenta pero quiero que ahora en directo con que os quedéis conmigo y veáis cuál es el problema pues de estas baterías de estas celdas chinas que yo siempre digo que en china hay cosas buenas y hay cosas malas hay que saber comprar el que no cuando una herramienta o una batería es buena pues se dice y cuando una batería es mala pues también se dice no cuando una ram como una marca una casa de una casa utiliza baterías malas pues también hay que decirlo porque no verdad vamos a quitar esta pegatina mirad estamos esta pegatina dejamos por aquí quitamos la del otro lado y ahora mismito en cuanto quite estas pegatinas vamos a abrir y os voy a mostrar que quiero que veáis conmigo en directo sin hacer cortes al vídeo pues como como está esta batería por dentro vale se abre venga vamos a abrir por aquí ahí la tenemos abierta vale ahora vamos a sacar el paquete que es idéntico a que lo sacamos venga ahí siempre hacerlo con alguna cosa que no sea metálica por si lo haces con nada con un destornillador nos puede dar un chispazo nos sacamos cogemos tester ponemos tester y nos ponemos a comprobar las series porque porque cuando nosotros usamos la máquina al darle se para a los pocos segundos cuando nosotros cogemos la batería y la ponemos en el cargador original que nos trae a los pocos segundos nos marca que está cargada eso no puede ser así que es lo que falla vamos a comprobarlo en directo venga fijaros qué voltaje nos trae la primera serie 3 con 59 segunda serie 4 con 13 tercera serie 4 con 12 qué gracioso cuarta serie 3 con 42 dios mío del amor hermoso y quinta serie 4 con 12 fijaros es que encima encima en esta batería tenemos dos celdas desequilibradas fijaros en esta el doble peor que en está porque en esta solamente tenemos una bueno que solamente con una pues ya tenemos la vería fijaros 4 con 14 4 con 12 4 con 15 bueno claro 4 con 12 y 4 con 11 en esta nos da bien porque lo que he hecho es cargar esta serie de aquí en medio la he hecho un test de capacidad que os lo enseñado a principio del vídeo si no recordamos mal y nos ha dado mil 260 miliamperios cuando os he dicho que claramente aquí pone que es una batería de dos amperios y de eso nada de nada son 1,3 amperios de capacidad y encima las puñeteras de las baterías está ha venido con una serie desequilibrada y esta viene con dos series desequilibradas para que veáis que no es oro todo lo que reluce con respecto a las herramientas chinas si hay alguna herramienta china que hay que recomendar se recomienda si hay una marca de herramientas chinas que no hay que recomendar pues no la recomiendo así de claro porque encontrarnos esto y en dos baterías que son nuevas pues quiere decir que posiblemente todas las baterías de esta marca tengan este fallo así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo explicativo e informativo de qué marca y modelo de maquinaria de herramienta no hay que comprar y si os ha gustado este vídeo me dejáis un like o suscribirse a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia me la dejáis en los comentarios o en mi grupo de telegram de todo baterías madre mía qué baterías qué porquería así de claro en fin venga augur augur